Bueno, la clase pasada empezamos hablando de, incluso lo puse en Twitter. Voy a cambiar de cuenta a la otra cuenta, aquí está por todo a un lado, y aquí aparece la, esto es lo de física, esto es lo de matemáticas, biomatemáticas, bueno antes fue, estaba yo hecho bolas, ayer la primera clase fue física biológica, según yo era matemáticas, todos mis compañeros me dijeron, profesor, ¿no es física biológica? Creo que sí. Ahí me quedé todo despistado, como en la clase es aquí mismo, llegué y empecé, bueno, biomatemática, bla, 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 ¿no es física biológica? Sí, metí a mí. Entonces ayer en la mañana tuvimos física biológica, ahí está, vimos observación, medición, sistemas de líneas para que se contesta, seamos compañeros en ese caso. Ahí vimos cosas interesantes, usamos matemáticas para el uso de física biológica. Sin matemáticas no se puede hacer física, se puede uno divertir como enano, pero no aprende uno nada, como un poco, si uno hace experimentos científicos de física, pero para aprender realmente cómo funciona el universo con base en las leyes de la física necesitamos matemáticas. De hecho, eso fue lo que le permitió a Galileo, el uso de las matemáticas para entender cómo funciona el universo, le permitió inventar la física. Y entonces ya, ayer a las 10 de la mañana empezamos de matemáticas 1. El primer tema formal del curso es conjuntos y números reales. Pero antes de llegar al concepto de número, preferí empezar con una visión un poco histórico-biológica de las matemáticas. Fue por eso que hablamos de evolución de evolución de la inteligencia y cómo quizá, cómo quizá empezamos a concebir como homínidos, como humanos, esa abstracción a la que llamamos matemática. Ese lenguaje, así como aprendimos a articular palabra hablada y no solamente... biológicamente evolucionamos con la capacidad de articular sonidos y a través de generar códigos de sonidos desarrollamos el lenguaje hablado. No sabemos si algún otro organismo tenga un lenguaje hablado con otro código de sonidos. Quizá lo hay y no lo entendemos. O quizá no lo hay. No lo sabemos. Es una de muchas cosas que no conocemos en ciencia. Los científicos hay muchas cosas que ignoramos. Y debemos decir cuando nos preguntan sobre eso, la respuesta más honesta científicamente. ¿Cuál es? No sé. Nada de qué. Bueno, tal vez podría ser. Es que existe la hipótesis, la teoría. No, entonces sería una hipótesis. Bien, bueno, ok. Entonces, ¿no puede ser el hipótesis que tuvimos el día de ayer? Un poco ir acercándonos a qué son las matemáticas. Necesitamos en biología matemática, no sirven las matemáticas, si llegamos a la sospecha, sino a conclusión, a la suposición de que tal vez sí. Muy probablemente sí. Bueno. Incluso probablemente, eh, bien, este, compañeros de Escapotzalco. Gracias a las tecnologías de mi conocimiento. Pueden ver videos del profesor Alba Kefal del Aguani. Nos guían a nuestros alumnos del agua a Escapotzalco. Salguen a los amigos, salguen. Ok. Y hoy, hoy, bueno, es, este, eh, subí el, eh, parte de lo que grabé, parte de la clase de ayer, absolutamente no vine a poner bien el dispositivo grabador. Videograbador y nada más he grabado unos minutos de la clase de ayer. ¿Bien? Puedo tratar de recordar que hay esas mentiras de pata de mi parte para las próximas sesiones. Esos 12 minutos ya están en YouTube y están titulados así. Conjuntos y números reales, evolución, inteligencia matemáticas. Bueno. Después subí la clase de física, que es así, la grabé ya mejor. Ayer, este, todavía estábamos empezando el trimestre. Y, eh, hace cuatro horas les compartí un texto que rápidamente les voy a mostrar. Eh, lo compartí en internet a través de un servicio que se llama SkvD, que son las, eh, ¿qué son las matemáticas? Lo que pasa es cuando le falta el acento, si no pusieron el documento digital en el web. Eh, está interesante que lo lean, ¿correcto? Ahí pueden acceder a él a través de este sitio. Entonces, entran a profesor Raúl Álvaro en Twitter, le hacen clic ahí, directamente en su computadora y debe abrirse el recurso. Y hoy, eh, bueno, ayer les encargé como tarea que vean un video que había encontrado yo, que se llama la History of Mathematics. Está en YouTube y lo compartimos en el grupo de Facebook, que se llama, así está titulado en YouTube, aunque en la primera lámina de videos, un pequeño video animal, eh, dice, How did Mathematics begin? Ahí tiene una interpretación de cómo suponemos que surgieron las matemáticas. Realmente no lo sabemos. Tenemos algunas evidencias que sugieren formas en las cuales surgieron las matemáticas, en el pensamiento humano. Y hoy empezamos la sesión con The History One, presentado por Terry Jones. Terry Jones, este, actor, comediante, actor de teatro, actor vecino sobre televisión británica. Ya lo vimos. Entonces, este documental me gusta porque, más allá de que es divertido, está muy bien apegado a esas evidencias que tenemos de cómo surgieron los números. Y quizá a partir del uno. De hecho, muestra el hueso, que muestra que, del cual hablamos ayer, que yo les hice una representación muy simplona en el pizarro, ya pudieron ver, no sé si es hueso original o es una réplica del hueso que se encontró en África. Entonces, correcto. Voy a pasar ahora a mostrarles entonces lo que vimos ayer. Entonces, aquí está el video que se grabó. Esto es de la clase de matemáticas que fue el lunes. Ahí hablamos un poco de genética. Ah, conexión conectada. Entonces, no, espérate, no, conexión conectada. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Ok. Entonces, este es el video de... ¿Correcto? Ahí lo voy a adelantar, tranquilamente, bla, 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 y terminamos con esta parte de lo que quedó. Hasta ahí sí. Ok. Esto fue cómo quedaron los apuntes en el pizarro de esta día de la ley, al final de la clase. Hablamos, yo escribí Al-Khwarizmi, aunque el nombre, acá lo, ya lo he anotado en otro documento. Es otra forma en la que uno me puede encontrar, es que, por cierto, le decían a Terri Jones que no es Al-Khwarizmi, allá lo sabes. Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi, quien trabajó para, eso sí, trabajó para un califa, para el califa Al-Mamud, no sé si era realmente amable o no, se convivió entre el 783 y el 833 de nuestra era, mientras que Al-Khwarizmi vivió entre el 780 y el 850 de nuestra era. De repente mis números indios son medio curiosos. Mi padre siempre me criticaba y me decía ¿qué números son? Puntos pensivos. ¿Bien? Y mencionar esto es importante. No recuerdo si ayer mencioné el caso de la Biblioteca de Alejandría fundada por Alejandro Magno. Sí, la mencionamos. ¿Bien? Bueno. La Biblioteca de Alejandría fundada por Alejandro Magno fue un centro de investigación en el que trabajaban muchos matemáticos griegos, o de la cultura eléctrica. Aún ya estando bajo dominio romano. Y sí, como menciona Terellos, no tenemos muchos datos de matemáticos romanos. Sí, que vivieron durante el periodo del Imperio Romano, pero casi todos eran descendientes de la cultura eléctrica, de la cultura bíblica. O de los Ptolomeos, que era lesa mezcla, hibridación, mezcolaza, fusión entre la cultura bíblica y la cultura egipcia a partir de la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Se hizo una cultura que se enriqueció con el conocimiento desarrollado por los egipcios antes de Alejandro y la incorporación de la cultura griega. Entonces, por eso que esa zona del mundo en esa época, al menos en los primeros 500 años, 500, 400 años de nuestra era, fue un lugar donde se generó mucho conocimiento que es la base de lo que ahora sabemos. Ahora sabemos que algunos de esos conocimientos estaban errados, pero sobre ese conocimiento se construyó lo que ahora conocemos como cultura y ciencia occidental. Bueno, entonces, es un poco la historia de la humana que llegó al desarrollo de las matemáticas. Y así como Alejandro impulsó la construcción de ese centro de investigación, de ese centro de la filosofía antigua, era un gobernante conquistador, era un gobernante interesado por reconocimiento. No solamente llegaba y destruía y mataba y cortaba cabezas, también tomaba parte de la cultura de los pueblos que conquistaban y significacía la cultura helénica. Así al Mamún fue uno de los califas en esa parte del mundo durante el resurgimiento de la fe, de la religión árabe, de la religión islámica, más bien, que tenía una crecida, como se mencionó en el documental, muy particular, que la hace diferente a las otras religiones judio-cristianas, o abrahámicas, cuando también se le llaman, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Manda el Corán que los musulmanes deben rezar, si no me equivoco, cinco veces al día. Yo por eso no soy musulmán. Este, qué flojera. No, la parte interesante es que es cómo se debe rezar, más allá de que hay que quitarse los zapatos aunque haga frío, cuando ponemos un tapete, no solamente se arrodillan, sino que se arrodillan y bajan la cabeza y la ponen en el suelo. Será que puede ser cosa de esos gorritos curiosos, para que se hace el coco, yo creo. Sino que lo interesante es, yo les preguntaba hace rato, ¿hacia dónde está Chichen Itza? respecto a nosotros, y todos dijeron que hacia el sur, que sería hacia allá. Bueno, si revisamos un mapa de la República Mexicana, vamos a encontrar que está hacia allá, hacia el este. No está hacia el sur. Tampoco dicen, no, el sureste mexicano, la zona más allá, si es el sureste sería como para allá. O sea, no allá, ni allá, sino hacia allá, así está el sureste. Pues resulta que sí, la cultura maya se desarrolló desde el norte de la península de Yucatán hasta el Océano Pacífico, en la zona de Chiapas, y todo el Istmo de Centroamérica. Entonces tuvo una gran región, por eso es que hay que, cuando uno hace preguntas de este tipo, debe uno preferentemente preguntar por ciudades específicas o por puntos geográficos específicos. Porque entonces, ¿hacia dónde está la zona mayor? Sí. Y así no, no. Como que para allá, para allá. Entonces uno no llega, de alguna manera latina. Pero si uno pregunta por ciudades específicas, y les digo, Chichen Itza está para allá. Está hacia el este de la Ciudad de México. No hacia el sur, ni hacia el sureste. Algo similar sucede para el caso de la religión islámica, porque manda el Corán rezar, poniendo la cabeza, orientando la cabeza hacia la ciudad de la Meca, donde vivió el profeta Mahoma. ¿Y hacia dónde está la Meca? ¿Hacia dónde está la Meca? No a Meca, Meca, no. La Meca. ¿Hacia dónde está? Sé que está en Arabia. Soy en Arabia. Qué bueno que no eres musulman. Ya es pecado. Está en Arabia. Y Arabia está hacia el este, respecto a México. Quise que está hacia allá. Pero, dice el Corán, que debes rezar hacia la Meca, para que entonces Alá escuche tu rezo. Quise que si está hacia allá, y yo despistadamente me pongo hacia el lado opuesto, pues Alá no me va a escuchar. Me va a mandar Alá. Entonces, espero que no me pongan una guapa. El punto es que, en la búsqueda de cumplir con su fe islámica, gente como el de San Juan y el de San Juan buscaba cumplir con los mandatos del Corán. Y entonces, necesitaba saber exactamente hacia dónde está la Meca. Incluso, hacía recorridos en su califato, y en cada lugar se expresaba prácticamente y hacia dónde quedó la Meca. Todavía no les llegaba la brúcula de los chinos. La brúcula la destruyó en los chinos. Y esa la llevó Marco Polo, años después, a Europa. Entonces, los árabes no conocían la brúcula. Y por lo tanto, el califano no tenía brúcula. Tenía que orientarse. ¿Qué utilizo para orientarme si no tengo brúcula? El sol. El sol. Pero además, ¿qué herramienta voy a usar? De las que ya hablamos. La matemática tiene varias áreas. Pues, dado que estoy en la Tierra, Gea le llamaban los griegos, debo orientarme en la Tierra, debo medir la Tierra. ¿Cómo se llama esa disciplina? Geometría. La geometría la desarrollaban los babilonios, la desarrollaban los griegos, la desarrollaban los árabes. La trigonometría, que es la edición de ambos, la desarrollaban tanto los principios básicos de los griegos, y los más avanzados de los árabes. Entonces, usaron las matemáticas para poder mejorar la orientación y ativarle al lugar y hora donde está la década. Y entonces, rezarle apropiadamente, ya sé que me voy a ir al paraíso, gracias a que Alá sí está escuchando mis ruegos. Entonces, fíjense pues qué interesante, el pensamiento mágico religioso fue un catalizador del pensamiento que llevó al desarrollo de la herramienta racional por excelencia, que es la matemática. Fue uno de los motivos por los cuales los árabes fueron los que llevaron, después de los griegos, al mayor avance de las matemáticas después de la caída de la biblioteca de la biblioteca. Era algo que tenía que vivir. Lo bueno es que pudo vivir como matemático gracias a que trabajaba para la corte de la biblioteca. Entonces, es fundamental entonces, es muy importante cuando en una sociedad un gobierno apoya el desarrollo del conocimiento, el desarrollo del pensamiento, el pensamiento racional, el pensamiento racional. Y cerremos un poco. Otra vez, desde aquí se está abajo. No, ahí está. Ya despertamos, estamos dormidos con ese escándalo. Bueno. Bueno, sí, no, nos va a dar un apunte que vamos a ver mañana. Si me mando un apunte, es un libro que le digo, pero es lo mismo que me encontré para ver lo que vamos a ver mañana. Pero para cerrar lo de hoy, que es los números, las matemáticas, los orígenes y dando pie a lo que vamos a ver mañana. Mencionó a Henry Jones a Pitágoras, a la frustración de Pitágoras. Euclides, otro griego. Ellos son los que desarrollaron las matemáticas y las matemáticas de la geometría. La geometría que nos ayuda a medir la tierra como si fuera plata. Ahora sabemos si los griegos sabían que no era plana, pero se ve como plana. Entonces podemos medirla. Lo que vemos es plana. Podemos medir la tierra plana. Es decir, hacer geometría plana. O superficies planas. Imagínense. Imagínense que tenemos este señal. Esa línea recta. Puedo hacer una línea recta igual de la misma de la misma magnitud de la misma longitud en un ángulo en un ángulo que medido como lo hacemos en geometría veniría ¿cuándo? 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 Me quedo mal usando el borrador como instrumento. ¿Para pasar? Ahí está. ¿Qué formé? Un cuadrado. Una superficie plana cuadrada. Y la puedo medir como unidades. La unidad se llama borrador. ¿Cuándo mide eso? Un borrador cuadrado. Bueno, este rectangular sería cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasa si duplico si duplico este voy a poner que sea así para intentar que pueda pasar que tiene imán para ¡Ay no! No hay imán. Tiene imán pero hay poca fricción en el pizarro. Tratar de hacer dos líneas de la misma magnitud una después de la otra igual de acá hasta aquí ¿Ok? Si no, no se sabe ¿Qué tal? Aquí Estas serían dos líneas que siguen dos líneas rectas que se que se extienden y no se contan ¿Cómo se llaman? ¿Para quién? Vamos a parar aquí. Son líneas rectas donde nosotros son líneas de tipo paralelo Y aquí tendríamos ¿Qué? Dos cuadrados de la misma magnitud de unidad de un borrador cuadrado pero como los tengo continuos sería ya como un cuadrado sino que sería un retángulo ¿Eh? Sí Ahora imaginemos que esto quizá lo pude hacer porque lo giré hacia paz Ahora imaginemos que voy a girar este para allá Lo voy a hacer entonces Tengo un rectángulo ¿Cierto? Que lo hice a partir de los cuadrados Voy a extender ahora estos dos cuadrados Bueno Bueno, este para acá Lo voy a continuar Lo voy a hacer más necesito para que quede apropiadamente los amplos que no se quiera tanto No traigo un medidor formalmente de alto Estoy aprovechando que este es un borrador bastante bien hecho Para tener Ok Ahí está Ahora hay que hacer otro cuadrado Que los lados son del doble del cuadrado original Sí Se han detiene para abajo Ahora imaginemos que este cuadrado Tenía yo este cuadrado que lo dirigé y tuve este rectángulo ¿Cierto? ¿Bien? Ahora lo extiendo y ahora voy a hacerlo para allá con este cuadrado como se lo fue este lado lo doblaba para acá Lo hago entonces con dos líneas de longitud de unidad de un borrador ¿Correcto? Ahora ¿Qué tengo? Otro rectángulo este de aquí ¿Cómo es respecto al primer rectángulo que fue doble ¿Es el doble? No Es el cuadro Es el cuadro Ah ¿Es el cuadro? ¿Es el cuadro? Si es el doble la longitud de sus lados la longitud de sus lados no estoy hablando de las veces Entonces puedo tener ya sea la longitud de un lado un lado otro o de otro o puedo hablar de lo que sucede cuando junto a los dos lados que se forman un área o superficie ¿Correcto? Pero otro lo que me interesa son los lados o los únicos ¿Qué pasa si rápidamente voy a tratar de no Ahora lo que hago es que este rectángulo lo hago para acá ¡Pas! Te mando y ya me voy a dar más de pieza ¿No? Para allá ¿Vos más? Uno Son cuatro ¿No? Aquí en el lado Dos Tres Cuatro Ya me voy a dar un palote en regla pero voy a imaginar que lo voy a hacer así Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué tengo ahora? Otro rectángulo Tengo un cuadrado A partir de un cuadrado duplicado tengo un rectángulo Si este lo extiendo tengo ahora un cuadrado Si lo duplico tengo un rectángulo que es proporcional al primer cuadrado al primer trángulo Si este lo extiendo para allá ahora tengo otro cuadrado pero esta área cuadrada pero tengo realmente un rectángulo que es proporcional a este y a este Ahora lo voy a hacer Lo voy a extender ahora para allá Uno Son cuatro ¿No? Dos Cuatro y ahí dice Tres Cuatro Y ahora para acá Uno Dos Me estoy quedando que lo hago Tres Y cuatro A ver si no me estoy muy estoy muy un poco horizontal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si me quedo un poco Tres Por aquí Y ahora ¿Qué tengo? Otro cuadrado Un rectángulo que es proporcional a este que es proporcional a este Profe No es proporcional ¿Eh? No es proporcional ¿No? No es Es dos A la hora de mí A la hora de la La hora de la Si hay una cierta proporcional Ustedes confíen en mí Duden de mí también Puedo estar equivocado ¿Eh? Vamos a ver Imaginemos que Este Se vino para acá Este se vino para acá Este se vino para acá Este Se juntó este con este Pego este con este Tengo Aquí Este Este rectángulo Se da igual a este De acá Y aquí Hay otro cuadrado De igual a este Me quedó un poco chueco Lo pueden encontrar más Parejo En algunas imágenes Hasta en museos Como el Universo ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es un estirado Un estirado La cual Esta proporcionalidad En esas figuras Que podemos ver Las figuras internas Dentro de esta gran figura Mayor Fue una idea De los griegos Comunitados Como el Milis El Milis Y lo que he encontrado Fue Que hay una Proporcionalidad En las Pequeñas figuras Geométricas Con las mayores Figuras Geométricas Sobre todo El rectángulo A este rectángulo Que es Proporcional Finalmente Al último rectángulo Le llamaron A esta relación Entre magnitudes De los rectángulos Le llamaron La relación O proporción Dorada Proporción dorada O relación dorada Y se dieron cuenta Que está presente Dibujo la espiral Pero esa espiral ¿Qué parecería? ¿Dónde han visto Es un tipo de espirales? A ver Hidroviólogos ¿Eh? En los huracanes En las galaxias En los eventos En los eventos En los eventos Esta proporción Dorada Es una proporción Curiosamente No es solamente Una abstracción Mental Está en la naturaleza Digo Los caracoles No nos sucedieron Los humanos Ni los huracanes Aunque cuando En cambio climático Tal vez sí ¿Eh? Bueno No sé Pues si los provocamos Este La proporción dorada Descubierta Por los griegos Se encuentra En la naturaleza Es una belleza Tan bella Que esta proporción Esta misma relación De magnitudes La usaron Los grupos griegos Para construir Sus ciudades Para construir Sus términos Al conocimiento Ya Conocimiento Mágico O racional Cualquiera de los dos El Parthenon El Parthenon Está en Atenas Está hecho Con esta proporción Busquen Está en YouTube O lo pueden encontrar También en los Videoprobes El video de Donald En el país De las Ojo Matemáticas No es matemáticas Es matemáticas De Walt Disney De la época De los 60 Creo que es Maravilloso Es más Ahí van a ver esto Hasta con el pato Dada Tiene que ver Con Proporciones Con relaciones Y con Uno de los temas Que vamos a ver En el curso Que son las Secuencias Y en el libro Matemáticas Las series Todo es parte Del mismo Lenguaje Matemático Que está En la naturaleza Y que los humanos Lo descubrimos a través De nuestro pensamiento La semana Bueno, ya nos da tiempo Porque ya se acabó La hora Y ya está ahí El siguiente curso Pero les voy a compartir Ya un artículo En el sitio web Está en Escribe de En este caso En este caso está Lo voy a compartir En Facebook Pero el documento Está en Escribe de Sobre ya Es un texto Sobre biomatemáticas Entonces En mostrar Este tipo De fenómenos Y de Estructuras Nos da pie A entender Que efectivamente Las matemáticas Están en dos Sistemas De manera No son dimensiones No hemos sumado Nada No nos hemos sumado Nos vemos mañana No nos hemos sumado